estamos de note es de noche hoy es la noche ya tuvo me cago en la que vamos a empezar en la noche en serio bueno pues buena suerte buenos días qué tal pero la noche de primeras tío qué está pasando qué hacemos hoy entonces vamos al sitio vamos a disfrutar señores vamos a las mesas como luego luego nos cuenta cien por cien luego no luego los cuentan luego nos cuenta que me que miedo la noche sinceramente se sabe qué pasa que yo creo que va a haber mucha gente que va a aprovechar o sea va a decir que se le escapa el clip y va a matar a alguien sabes me da me da miedo buenas buenos días vamos ya para la mesa yo me quedo por aquí me da miedo porque yo creo que la gente al principio no van a matar mucho pero harán algo para que la gente se mate o incluso vendrá alguien a matarnos o algo sabes sí 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 puede ser puede ser verte gracias selena si no saber no ya dijeron que cuando se tuviese que poner el mod de motel lo dirían así que realmente podéis ponerme lo que queráis por el chat o sea no sé o sea no han dicho nada así que oye si podéis ayudarme pues mejor claro qué está pasando qué es esto aparta aparta vale he pillado he pillado comida y falta botella ya está ya está vale tenéis solo una botella y una de comida no sí sí habéis bebido ya las cosas y tal y comido o no 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 a ver es botón derecha es botón derecha no es botón derecho no la comida porque recupera vida y la botella por cuando sea necesario Sí, sí, exacto. Vale. Es como de una cosa. He escuchado a los ingleses. Yo me lo comí, yo me lo comí. ¿Qué habla? Los ingleses estaban preguntándose cómo afilar la botella. ¿Me lo como? Vale, vale. Van con todos los ingleses, eh. ¿Y las zafatas? Oye, las zafatas no hace nada, ¿no? En plan, no… Un segundo, un segundo. He ido abajo a tirarla contra la pared, no ha funcionado. No, pero si clico con el izquierdo, sí que golpea con la botella. Puede ser un arma. Y luego lo otro no sé qué es. ¿Habéis probado clic derecho? Lo más probable es que sea como el año pasado. Clic derecho se lanzará, pero será a partir de que apaguen las luces. Tened cuidado, porque un botellazo es una muerte, ¿eh? Creo que este año no va a ser. Creo que este año no va a ser. Vamos a tener cuidado igualmente. Vamos a tener cuidado igualmente. Tampoco nos caguemos de que alguien nos vaya a tener una botella. Yo pondría la bandeja en mano. Una pregunta, ¿la botella hace daño después de beberla o incluso antes? No, no, no. Yo me la bebería ya, por si acaso, yo creo. Yo me la he bebido. Y la bandeja no hace nada. La bandeja no hace nada, ¿no? La bandeja a mí no me va a ir con el derecho. Puede ser escudo, ¿eh? Después, o sea… Puede ser que os sirva como escudo. Pero después, ¿no? Aterrá la bandeja cuando te coméis esto. A ver, vale. Vale. Es que esto da mucho miedo, tío. Eh… Tengo mucho trauma con esto. Mira, si no te jodas. No te jodemos. ¿Vas a estar con nosotros, Sanpiter? Eh… Sí, pero sacad la puta botella, por favor, tío. No mates a nadie, Sanpiter, por favor. O sea, si alguien me mata, tiene que ser alguien que esté en este grupo solamente. Y si pasa eso, pues… Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre, ¿no? La clave es esa. La clave es estar en medio de este grupo. Vale. Suerte. Suerte, os quiero, chicos. Suerte, suerte, descansad. Vamos, vamos, vamos. Todos con la bandeja en la mano. Mucha suerte. Umi, quédate con la bandeja, ponteo en la F. Hay audio, ¿no? No va la bandeja de momento, ¿eh? Hay audio. No va la bandeja, ¿eh? Nos oímos, nos oímos, ¿eh? Sí, sí, sí. Shifteando, shifteando. Sí, sí, sí. Shifteando. No pongan su botella en la bandeja, eh. Sí, chicos, gracias por confiar en nosotros. De verdad, esto es muy noble por vuestra parte, eh. Si alguien quiere probar la botella ahí en el pasillo… No, 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 no. No, no, yo no, yo no. Nadie ha roto la botella, ¿no? Nadie ha probado a romper la botella, ¿no? No, no, no. Pero X, X, Tiffu y Zapnap creo que están haciendo team ahí abajo. No están viniendo. Da igual, que hagan team. No van a venir aquí. Dream es peligroso, eh. Dream… Siendo lógicos, meterse contra un team… Es raro. Vienen por la derecha. Con el F5 se ven. Aguantamos. Aguantamos. Aguantamos, eh. Aguantamos, va. Nadie con la botella. Hay gente abajo. Se están pegando abajo, creo. No os preocupéis, no os preocupéis. Sky ha muerto. Ha venido un giri, eh. Hay un giri ahí en el grupo de Auron. Parece peaceful. Una pregunta. En caso de que vengan a atacar, ¿cuál es el plan? Nada, nada. Nos quedamos aquí. Aquí. No, porque si nos quedamos acá… No, no, no. No cliquen, no cliquen. O sea, si no cliquen… No golpeéis, no golpeéis, chicos. No golpeéis, es importante. Podemos masacrar sin querer, eh. No golpeen, no golpeen. Se están matando los pros, creo. No lo sé. Hay gente por ahí corriendo. Mejor para nosotros. Mejor, mejor. Hay mucha gente corriendo aquí abajo, eh. Es estandar desgreso. Si viene, lo reventamos, si viene, lo reventamos. Sí, 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 sí. Cuidado, cuidado acá arriba también. De momento no había ningún one shot, eh, chicos. En la izquierda esto está… No es un caos. Hostia, que viene, que viene, que viene todo, que viene todo. Que viene, que viene. Hay que mantenerse, hay que mantenerse. Manteremos, 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 manteremos. Eh, eh, dijimos en bola. Eh… Se ha cagado, se ha cagado. Se ha cagado, se ha cagado. ¿Cómo estás? Vale, vale, vale. Dos corazones. Tenemos información, chicos. Tranquilos, tranquilos. Que no cuntas pánico. Son muchos. No, y se han ido. Mejor venganse para acá, venganse para acá. Estamos bien, venganse, venganse. No, nada, nada. Yo no iría, eh, yo no iría. Vamos o no. Juntos, 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 juntos. Chif, 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 chif. Son muchos y se han ido, ¿vale? Hay gente abajo, eh, hay gente abajo. Hola, chicos. Todos con la bandera de la mano. Quitaos de la mano la botella. La bandera de la bandeja. Podría quitársela. Dos grupos… Quitaos de la botella de la mano, sí. Dos grupos en diferentes escaleras. Vale, todos juntos, no nos hacen nada. Todos juntos, no nos hacen nada. Si a alguien le pegan, no huyan. Si alguien sabe de PvP, pues que le azote. Chicos, tengo información, ¿vale? No, no, no. La botella hay que explotarla, ¿verdad? Sí, sí. Pero hazlo lejos y contra el suelo. Ya da igual, ya da igual. Se va a acabar esto ya. No creo, no creo. Tengo miedo. Creo que tienen que morir un número de personas. No va a pasar nada. La botella no se puede lanzar, creo, eh. La botella no se puede lanzar, eh. No. No probéis, no probéis. No probéis, no probéis. No probéis, no probéis, no probéis. No probéis, no probéis. No probéis, no probéis. Nada en la mano. Nada en la mano. Por favor. Poneros la bandeja, la bandeja. Bottle out, bottle out, please. Solo la pica en la mano, por favor. Solo la bandeja, por favor. Solo la bandeja. Aguantaremos, aguantaremos. Somos muchos. Venir aquí es una locura. Escuchadme. Los grupos que van a matar, se van a matar entre ellos al final. Hay que esperar y ya está, simplemente que se maten. Si vienen aquí, no hay diálogo. Atacamos, atacamos. No hay diálogo. Fuera del gusano. Tengo miedo, tengo miedo. Chicos, hay que pegar cinco veces al mismo. El que quiera pegar, que se vaya de aquí. Vienen, 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 vienen. Suben, suben, suben. Los vamos. Pero juntos, pero juntos. Que no os mováis. Que no os mováis. No os mováis. No os mováis. Gran, gran, gran. Chin, chin. Juntos con mi madre. Juntos. Juntos se separen, no se sienten. Juntos. Los mas de queso. Me cate de ciftear, nos asustamos. Se han ido, se han ido, se han ido, se han ido. ¡Juntos! No retenidos con Gu folded K! ¡Juntos! se están pegando allá creo enfrente creo o no no sé creo que sí se están pegando se están pegando allá enfrente en la puerta la puerta no gref van a matar a gref no canegro no gref por favor se puede terminar ya por dios que han muerto mucha gente ya ya basta ya basta no bien ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Yo creo que hay que soltar las cosas Yo creo en media hora, ¿no? Perfecto ¿Es galleta? ¿Es galleta? No, no, es... Bueno, no sé, la verdad Puede ser TNT Run, ¿eh? ¿Verdad? Aunque TNT Run con tanta gente... Tío, es galleta, brother Yo voy a ir... No voy a ir ni a la más fácil ni a la más difícil, creo Al creeper que es cuadrado, pero... ¿Creéis? No sé, tío ¿Creéis realmente que es lo que dice? Yo creo que no, ¿no? A ver, el creeper es muy fácil El círculo no parece difícil O el calamar, quizá ¿No puedo pasar? Tiene un límite de jugadores Cuando este se agote Deberán seleccionar otra figura Creo que voy a ir al calamar, ¿eh? Seguen las instrucciones El siguiente juego se jugará... No parece... No es tan difícil el calamar realmente En plan... El paraguas creo que es el más complicado Estamos con Comanche, chat, ¿eh? Comanche sabe cosas Comanche sabe cosas, chat Está Oli también conmigo Igual te renta no ir de los primeros Ya Voy a ponerme por el medio Por aquí Me quedo aquí Si estos equipos tenemos A Oli A XQC Tenemos a Tifuea Roger Tenemos buen team, yo creo O sea, no es malo La verdad es que el equipo Malo no es Es que equipos De tantísimas personas, tío Me voy a fumar, ¿no? Espero que no sea equipo Y si son equipos Que no nos toque Contra el equipo de Shadow 1 Que es aquel del fondo El del paraguas El equipo del medio El del creeper No parece... No parece muy bueno El de la cara amarilla Y este tiene... Bueno, y este... Uf, realmente Yo creo que podemos ganar O sea, si es equipo Podemos ganar a todos los equipos Menos al del paraguas Yo creo Si es por equipos Que no toque el equipo paraguas O sea, cualquiera de los otros dos Me sirve Miedo me da esto Una Olla Corre Corre, 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 corre Ah, que ese... No hay números Este Hay que colocarse delante Este mismo Equipo calamar No, pero yo creo que da igual, ¿eh? Que equipo sea Yo creo que da igual Vale, no hay número ni nada Es da igual Vale, 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 vale O sea, y creo que da igual El símbolo, ¿eh? Porque nos van a hacer pelear Entre los símbolos Pero da igual ser... No pasa nada, no pasa nada Que seamos los calamares Tira, tira, tira Ay, nos van a mezclar, huevón Ok, izquierda, izquierda Es que no me dejan pasar Pero, ¿cómo entras? Acaba de hablar el guardia Estoy con los gringos Ayúdenme, por favor Hay dos lados Hay dos Hay dos caminos, ¿no? Que no, no, estoy contigo Nice, nice Pero hay dos caminos, ¿no? Yo creo que sí Estamos en buen team Yo... Pero nos van a hacer enfrentar Entre nosotros Porque nos hemos ido Nos hemos separado Entre... Vale, vale, ok ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esto, bro? Buah O sea, que puede... Madre mía Pero no puede ser Será por puntos, supongo ¿No? Porque si... Vale Vale Miserio, joder Ahí justamente sales Vale Ah, estos son los otros ¿Qué? ¿Pueden parar de poner pruebas de Fall Guys? No puedo más Hasta de Fall Guys, tío Estoy hasta la polla El equipo con menor puntaje acumulado al terminar el tiempo Será eliminado Ah, de los cuatro equipos ¿O cómo? ¿De los cuatro? Es de estrategia Bueno, de estrategia es de ir a buscar huevos, ¿no? Básicamente, llevarlo a tu base Ok Center, center The base is only this or down Ok, ¿cuántos tenemos? We need to find eggs, though Ok All right Why are we stacking? Listen, this is just like Fall Guys You guys play Fall Guys with eggs? Yeah Yeah There should be like one or two stealing There should be multiple griefers I want to be a griefer Ok, ok Yeah, I'll stoke from them as well I'll stoke from them La te traduce todo, loco I'll go get eggs, too Wait, hey, who has good Park Four? I got the movement I sort of got to Oh, I don't know Okay I don't know It's all right 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 Yeah, it's all right The only throw these eggs y ponlos a la base de la base para que les pierdan puntos. Está horrible. Escuchen. Y si a lo mejor nos quieren trollear y el equipo que junta los huevos acá en realidad es la base del otro… No, 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 no. Ya lo complicaste más. Yo creo que lo mejor es que lo mejor es de Minecraft, lo que más sepan de PvP, vayan a por huevos. Tranquil, muy importante. Hay damage, damage y puzzles. Si no eres bueno, no usas los altos. Ok. Ok. ¿Qué ha dicho? Va, que hay puzzles para saltar. Para saltar. Si no sabes saltar, no vayas arriba del todo. Oigan, los que hablan español, yo sé saltar. Yo voy a venir por acá. Yo creo que me voy a quedar aquí protegiendo. Me queda un verde encima de nuestro techo. Va a ser necesario ser mixto. Yo también me quedo protegiendo. Yo igual le estoy pendiente, pero voy a buscar. Sí, yo igual protegiendo. Vale, yo voy a por huevos, yo voy a por huevos. Vale, si quedan listos, va. Nos quedamos los 10 aquí. ¿Va? Nos quedamos los 10 aquí. Los 10 aquí, pendejo. Ok, vale, vale, vale. Chao. Va, va, va. Dale. Vamos, va. Podrá llevar de uno en uno, supongo, ¿no? Los huevos. Ay, no se puede hablar en la partida, tío. Espero que se pueda ver cuántos huevos tenemos cada uno. ¿Dónde están los huevos? Ah, vale, los huevos están... están marcados en... en blanco. Voy a ir a grifear a estos. Ver, vamos. Perda. 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 No Hay mucha gente aquí, tío ¿Dónde está? ¿El huevo? Hay gente que campan ¡Hanah! 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 ¿Pero dónde están los huevos suyos de su base? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hanah! ¡Hanah! ¡Perdón! ¡Perdón! Remember to left click to throw the egg Left click to throw the egg If you want to throw it closer to our side They're camping our base, like two people Guys, guys, everybody go back to base, go fuck them up Yeah, they're camping, they're camping We have a decent amount of eggs on our side already The egg and... Ok, 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 ok Yeah, go fuck them up Uh... Come with you X i need help with this one freak we need points we need 84 points like we gotta do this yeah we just gotta just gotta flood it i'm making sure there's not a single egg on there right now i'm just camping their base yeah okay there's like eight we're getting points just go up i'm getting that's good for us which they're not see if you just go up i'm hitting him i'm making him okay i'm trying to hit him off knocking him off our nest yeah it doesn't matter if we keep bringing it if there's too many people on them all right all right all right all right let's get a defense team going i threw one off but they broke it they're just defending because they have such an advantage oh yeah they got it from like the very beginning we might need like we might we might need less people going for eggs and just more on defense because you guys toss these eggs in for like a second then they immediately break up because they have so many people it's just a little bit delayed i got that right out i got that right out they didn't keep it for long bro i can't get this egg i can't get a sec for the life for me all right all right there you go we're gonna go 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 no f oh oh gg hemos quedado cerca tío casi remontamos f ay dios mio tío pues nada perdiendo en prueba de equipos como siempre joder tío adiós pero porque muere todo el mundo menos ya que pero me van a dejar solo bro me han dejado a mi solo dg did dg ah dgs pues acabo dgs gente ha muerto sprint también en esta madre mía vaya matanza de gente en esta prueba que locura lo único que me ha faltado era saber que se lanzaban los huevos tío porque con eso se podían lanzar desde abajo sabes y hubiese sido mucho mejor saberlo la verdad pero bueno es lo de ahí vayas telematica no me estoy entrando nada no la estoy viendo pues yis yis ya digo la prueba está guapa ha faltado pues saber jugarla a a a a a a a a Gracias.